Gracias Señor, gracias Señor Jesús Gloria a Dios Gloria Señor Gloria a Dios Gloria Señor Pueden tomar su lugar Con la ayuda del Señor Solo que antes de ministrar la palabra del Señor en esta mañana Quisiera al final Van a repartir mis hermanos algo como esto Por favor, pégalo en algún lugar donde lo puedas verlo Porque queremos recordarte dos cosas Número uno, que ores por este evento ¿Lo harán? Le vamos a mandar algunas cositas para algunos enfoques de oración Y lo segundo es que participes con nosotros Así que ponlo en algún lugar donde puedas verlo Y cada vez que lo mires Recuerda Señor, bendice ese evento Bendícenos cuando estemos en ese lugar Haz presencia cuando estemos en ese lugar Cuando estemos Cuando estemos en ese lugar ¿Lo harán? Al final mis hermanos se los entregarán Bueno, con la ayuda del Señor quiero compartir en esta ocasión Acerca de Empezar una serie de tres Acerca de la entrega integral ¿Qué significa una entrega integral? Bueno, en primer lugar Hay un, había o hay Existe hasta el día de hoy Un pensamiento acerca de De que tu cuerpo No es tan importante Puesto que tu alma es la que se va al cielo Y etcétera Pero yo quiero hablarte acerca de ¿Por qué es importante? Acerca de la entrega integral ¿Qué significa una entrega integral? Una entrega integral es recordar Recordar Que tú y yo Eres una persona espiritual Eres una persona emocional Y eres una persona física Hay tres cosas en tu vida Que hacen un balance Que pueden hacer un balance A un bienestar general Número uno es tu espíritu Número dos es tu alma Tú tienes un alma Y número tres Tenemos un cuerpo No puedes No se pueden separar Los tres actúan De una manera Deben de actuar De una manera Balanceada Y saludable Para tener Precisamente una salud emocional Una salud espiritual Y de eso precisamente Quiero hablarte Acompáñame a leer Y a la medida que leamos Permite que el Señor te hable A través de esos versículos Deja Hemos venido a que Dios nos hable ¿Cuántos hemos venido a que Dios nos hable? Entonces implica Prestar atención Y mientras tú lees Deja que el Espíritu Santo Te hable A través de ella ¿Estamos listos? Dice la Biblia Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Y con toda tu fuerza ¿Quieren leerlo conmigo en voz alta? ¿Lo quieren hacer? Vamos Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Y con toda tu fuerza Una vez más Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Toda tu alma Y toda tu fuerza Esto está hablando Esto está hablando de tu ser integral Y más adelante En un salmo En el salmo 103 Dice Bendice alma mía al Señor Bendiga Todo Mi ser Todo mi ser Es tu ser integral Espíritu Alma Y cuerpo Todo tu ser Todo Tiene que estar envuelto En una actividad espiritual Y relacional con Dios Todo mi ser Bendiga Su santo nombre Y quiero que me acompañen A leer algo Que está en el Nuevo Testamento Que el apóstol Pablo Escribió Y que el mismo Dios de paz Os santifique Por completo Si notan Dice completo No solo una área De tu vida No solo la área emocional No solo la área física Todo tu ser Y el mismo Dios de paz Os santifique Por completo Y todo vuestro ser Digan conmigo Todo vuestro ser Todo ¿Qué es todo vuestro ser? Espíritu Alma Y cuerpo Una vez más ¿Qué es todo tu ser? Espíritu Alma Y cuerpo Sea Preservado Irreprensible ¿Saben ustedes que la palabra Irreprensible Podría ponernos un poco nervioso? ¿Podría alguien decir de ti Irreprensible? Irreprensible es Que no tengo nada En contra de tu hablar De tu actitud Irreprensible Entendí Que eso tiene que ver Estar en un estado A cuentas con Dios Dice Preservado Irreprensible Para la venida de nuestro Señor Jesucristo ¿Cuántos esperamos al Señor? ¿Cuántos esperamos al Señor? Quiere decir que cuando Él venga No haya nada No un sentimiento De culpa Con respecto Espíritu Alma y cuerpo De hecho La Biblia dice En algún lugar Que cuando el Señor Venga Algunos cristianos Serán tan avergonzados Por lo que estén haciendo Que no será un motivo De alegría Sino De avergonzamiento Dice Que serán avergonzados El día que Él venga Esto quiere decir Que Seguramente Están haciendo O estarán haciendo algo Que no es el plan de Dios Para sus vidas Así que con la ayuda del Señor Quiero hablarte acerca En esta Quiero empezar Con el cuerpo Si la Biblia dice Que todo debe ser Indeprensible Espíritu Alma y cuerpo Quiero empezar Con el cuerpo Pero para eso Quiero decirte algo Con el cuerpo Servimos al Señor Con el alma Alabamos a Dios Y con el Espíritu Adoramos a Dios Con el cuerpo Servimos Con el alma Alabamos Y con el Espíritu Adoramos ¿Lo quieren decir conmigo? Con el cuerpo Servimos Con el alma Alabamos Y con el Espíritu Adoramos Y eso es lo que voy a tratar De compartir Con la ayuda Y el auxilio divino Acerca de esto Pero quiero empezar Con el cuerpo Quiero empezar Acerca del cuerpo Quiero hacerte Pero para eso Quiero hablarte En esta ocasión Tres verdades Con respecto Bíblicas Con respecto al cuerpo Tres Esta vez Quiero hablarte Solo tres Y que queden en tu corazón Tres verdades Acerca Con respecto De nuestro cuerpo Físico Como te dije Antes Existe una modalidad Que no importa tu cuerpo Lo que importa es tu alma Déjame decirte Que como se siente tu cuerpo Influye También como tú Te sientes emocionalmente Y como te sientes emocionalmente Influyen con tu cuerpo Los dos trabajan juntos No puedes separarlos ¿Cuántos de ustedes Por no haber almorzado No haber desayunado No haber almorzado Trabaja el azúcar A las dos de la tarde Tres de la tarde Tienes un humor Y así Estás contentísimo Están tan contentos Están amables A veces En mi familia Solo falta que Dicen Mira Ya comió Ya comió papá Ya comió Darí Dicen Ya comió O probablemente Necesitas un cuerpo Cómo tú te sientas Físicamente Determina cómo te comportas Y muchas veces La manera que te sientas Determina cómo tu cuerpo Reacciona Y por eso es importante El cuerpo Número uno Dios hizo nuestro cuerpo Yo, yo sé Ya sé, ya sé Ya escuché Ya escuché Pero por qué me hizo así Por qué es aquí No, no Déjame explicarte Dios nos creó Fuimos criados por Dios Fuimos diseñados por Dios Yo sé que existe algo A muchas personas Sobre todo los adolescentes Yo pasé por ahí Teníamos complejos Con algo de nuestro cuerpo Algunos de ustedes No, se sentía Orgulloso de su perfil griego Recuerdo que la adolescencia Sobre todo Cuando no sabían Y me explicaron Que iban a haber Cambios físicos Yo me sentía un monstruo Yo me sentía raro Sobre todo Cuando te crece Primero una cosa Algo raro Entonces pasé Por esa etapa Tan terrible Y que por mucho tiempo No era creyente Sin embargo Yo tenía Complejos Con respecto al cuerpo Porque una de las cosas Que tú Tienes que explicarle A tus hijos Debes de tener Contentamiento Porque Dios Nos creó Tal como somos Con el color Ya notaron Ya notaron Ustedes lo saben El que tiene pelo Por cierto No existe pelo malo Ni pelo Ni pelo bueno Leí un artículo Con respecto a eso Solo depende Como tú lo Como tú lo esperes Y como tú lo quieras manejar Es que existe una moleda Ese es pelo malo Ah ¿Por qué me diste pelo malo? No existe pelo malo Dios te creó así Dentro de un plan Y un propósito divino Y nos creó Con la piel Y el color Con un propósito divino Es cierto Es cierto Es cierto hermano Que el pecado Nos pudo haber alcanzado En algunos aspectos De nuestro cuerpo Pueden haber enfermedades Congénitas Pueden haber muchas cosas Que pueden estar Alcanzándonos Y pero eso Dios no nos creó así Dios no creó Al cuerpo enfermo Dios creó al hombre Con un plan maravilloso Pero el hombre Lo echó a perder Amén Lo sabemos Y uno continúa Haciéndolo Por ejemplo Dice mira No te comas ese pastel Y te comas todo el pastel Con un litro de leche Entonces Digo Porque me siento tan mal Mi conciencia Y para el final Me tomas café Sin azúcar Para amatiguar Tu conciencia Después de un pastel completo Un litro de leche Y saber cuánto helado Pero para que tu conciencia Este tranquila Azúcar dietética Dios hizo nuestro cuerpo Lo creó Como un plan Lo creó Como un diseño Maravilloso Y es más No es tanto Si me gusta O no me gusta Pero cada cuerpo humano Es una obra maestra De un poder creativo La manera que el cuerpo humano Está diseñado La manera es algo Maravillosamente creado David estaba consciente de eso Mira David estaba consciente De que el hombre Estaba bajo pecado Porque el dijo En una ocasión En pecado Me concibió mi madre No necesariamente Está hablando que fue un pecado El adulterio Sencillamente estaba consciente De que había Un defecto en el uno Por causa del pecado En el hombre Pero él estaba también Consciente de la obra maestra Sin ser cirujano Sin ver las cosas Que hoy en día Se pueden ver Dijo él en el salmo 139 Tú creaste Las delicadas partes Internas de mi cuerpo Si tú has tenido La oportunidad De ver un video Acerca de cómo Estamos estructurados Cómo el corazón Funciona Cómo es una cosa Increíblemente Maravillosa Tú creaste Las delicadas partes Internas de mi cuerpo Y me entretejiste En el vientre De mi madre Quiere decir Hermano Que todos somos Creación de Dios Por supuesto Sabemos que estamos Caídos Pero hay una esperanza Dios cumplirá Su promesa Y va a restaurar Y va a glorificar El cuerpo Que ahora tenemos Amén Pero Dios nos creó Dios nos creó Hace muchos años Me recuerdo Hermano Yo solo lo hice Una sola vez Y creo que fue Dios Que muy Muy de Dios Que me lo hizo sentir Y la realidad Es que fue de Dios Recuerdo que fui A una iglesia en Honduras Ahí nos invitaron A enseñar acerca De la alabanza Y la oración Y yo había aprendido Un canto Para niños Si yo fuera Un canguro Saltaría Y te diría ¿Cómo estás? Si yo fuera Un elefante Con mi boca Lavaría Y yo así Trompa Pero es boca Con mi boca Lavaría Señor Si yo fuera Un pez En la mar Movería mi cola La saltaría De gozo Gracias Dios Doy Señor Por crearme Como soy Entonces Dije Hermanos No lo voy a hacer A hoy Pero estoy seguro Que si lo hiciéramos Romperíamos muchas cosas Créame Nunca el mal Lo volvió a hacer Pero sentí En mi corazón En sí Ese canto Con los adultos En la iglesia Estaba en San Pedro Sula Entonces Miren hermanos Cuantos creen Que Dios Es el creador De nuestro corazón Como éramos Seminados En el avance De oración Le dije Pero no puedes Alabar al creador Si no estás contento Como Dios te creó No se puede Y quiero enseñarles Un canto Y vamos a ser Como niños Y vamos a ser Todos los ademanes El canto Fue para romper Tantas cosas Para que de alguna manera Pudiéramos A reconocer Como el Señor El creador nuestro Dentro de un maravilloso plan Dios tiene un plan contigo Dios sabe Por qué nací En Guatemala Con mi mamá De un pueblo Llamado San Jerónimo Y mi papá De otro pueblo Llamado Joyabaj Dios sabe Por qué me dio El color de piel Que tengo En que mi mamá Me decía Que tenía tres remolinos Siempre Algunos de ustedes Le pusieron medias De medias A dormir Bueno yo tenía eso Mi mamá Me lo ponía así Digo Tiene tres remolinos Y mi tía me decía Es que eso tiene que ver Con el mal carácter Entonces me ponían Una media Las medias de mi mamá Aunque no lo crean Eso era la forma Del asentado especial De las mamás Tratamiento especial Que era el cabello Una media ¿Alguien padeció eso? ¿Alguien más padeció eso? No, no, no Solo tú No, no se hagan De verdad No se hagan Sí Bueno Entonces dice Tú me creaste Las delicadas Partes internas De mi cuerpo Y me entretejiste En el vientre De mi madre Otra vez Otra parte En el Salmo 100 Dice Aclamen con alegría Al Señor Habitante de toda la tierra Adoren al Señor Con gozo Vengan ante Él Cantando con alegría Luego dice Reconozcan Que el Señor Es Dios Él nos hizo Y no somos Productos de nuestra Propia imaginación No somos dueños De nuestro cuerpo Él nos hizo Nos hizo para Él Y por Él Y para su gloria No importa la debilidad No importa el problema Que congénito Que probablemente tengas O lo que sea Pero sea como sea Hay algo aquí Dios te creó Para un propósito Y puede ser un testimonio De la gloria Y el poder de Dios A pesar de Amén Eso sí Déjame asegurarte Y mientras que tengamos La libertad Y bueno Tenemos que tener La libertad Dios no creó Al hombre El homosexualismo No es Es una elección El homosexualismo Es una elección No se nace así Bueno No es Solo es por Por cualquier cosa Dios creó Cuchillo y tenedor Entonces Reconozcan que el Señor Nos hizo Y le pertenecemos Fuimos creados Para Él Y para Él Pero estamos conscientes Que seremos transformados En un momento Amén Sí hermano Habrá una transformación De este cuerpo Que está sometido Bajo bajeza Tenemos que comer Los dos descansamos Necesita así Con el dentista Con el oculista Y con todo ese tipo De cosas ¿Por qué? Porque estamos metidos En un cuerpo bajeza Pero la Biblia dice Que tengamos paciencia Y esperanza Porque aún no se ha manifestado Lo que habremos De ser Y eso tiene que ver Con una transformación Gloriosa De nuestro cuerpo Quiero dejarte Entonces Número uno Fuimos creados Por Dios Tienes que tener Contentamiento De donde De tu color De tu De todo Debe haber contentamiento Si quieres alabar A Dios Como creador Amén Lo segundo Que quiero dejarte En esta mañana Es que el Espíritu Santo Mora en mi cuerpo El Espíritu Santo Mora en nuestro cuerpo Ahora aquí No es donde No sé en donde Pero la Biblia dice Que nosotros Somos un santuario Somos un templo Y morada Del Espíritu Santo Tenemos que Y si somos así Hermano ¿Por qué cuidamos Este edificio? O al menos Que tratemos Queremos que esté Adecuadamente ¿Por qué tú Limpias y cuidas Y ordenas Tu casa? ¿Por qué? Si cuidamos El edificio ¿Cuánto más No tenemos que cuidar Nuestro cuerpo? Porque es morada Del Espíritu Santo Y aquí es donde Quiero hablarte Un poquito Debe Eso significa Que debemos De cuidarlo No nos pertenecemos A nosotros mismos Entonces Si somos Dios nos creó Con un plan Y no solamente El plan de la redención No solo es el alma Es el cuerpo Espíritu Alma Y cuerpo Sean irreprensibles No haya nada Que tacharse En contra de tu espíritu En contra de tu alma Y en contra de tu cuerpo Entonces quiere decir Que puede haber Una falta Una actitud espiritual Una falta Una actitud moral Y una falta De una actitud física Entonces dice Estoy afirmando Que el Espíritu Santo Mora en mi cuerpo Corintio dice Pablo A través de Escribiendo La iglesia de Corintio Reunida hoy En Union City No saben que ustedes Parece que no lo sabían De la manera Que están deshonrando Su cuerpo Corinto era una iglesia Muy No Corinto No era una iglesia Muy especial Era una iglesia Muy carismática Pero la ciudad de Corinto Era muy característica Al tiempo que vivimos hoy No saben ustedes Pablo les estaba Recordando Miren la manera Que están viviendo Y deshonrando Su cuerpo Aquí les está Hablando su cuerpo Entonces les recuerdo No saben ustedes Que son el templo de Dios Y que el Espíritu de Dios Habita en ustedes Creo que ellos No lo sabían Se les olvidó Y a veces Probablemente Nosotros Creemos Que no es importante Como tratemos El cuerpo Si alguno Destruye El templo De Dios Era porque Antes no se podía Jurar Era Alguien hablaba En contra del templo Era tan Era tan honroso El templo Porque era el lugar De comunión Con Dios Y si alguien Destruía el templo Había No se podía Jurar en contra Del templo No se podía Hablar mal En contra del templo Porque esto Era Tenía una pena Una pena Capital Sobre la persona Que lo hiciera Si alguno Destruye el templo De Dios El mismo Será destruido Por Dios Ahora Cuanto más O sea Hay un celo De Dios Por el templo Que estuvo En Jerusalén Cuanto más Dios no tendrá Un celo Por nosotros Por eso dice Porque el templo De Dios Es sagrado Ustedes Son ese templo Que está diciendo Si somos El templo De Dios El cuerpo Nuestro cuerpo Es un cuerpo Sagrado Debemos de entender Esto Si lo entendiéramos Tendríamos mucho cuidado Del pecado moral Si lo entendiéramos Tendrían No solamente La manera que come Sino también Del pecado moral La Biblia dice Que el que se une A otra persona Hablando de sexo Se hace uno Y por eso Tenemos Es mucho más De lo que Pensamos Porque el templo De Dios Es sagrado Está hablando Del cuerpo ¿Estamos de acuerdo? Me estoy En este momento Enfocando Acerca del cuerpo Porque el próximo Domingo Hablaremos del alma Y luego Hablaremos del espíritu Y no puedes Quitar esas tres cosas Van Para que hay un bienestar Pleno Y cumplamos Y vivamos El plan de Dios Tú necesitas Esas tres cosas Complementadas Si alguno Destruye el templo De Dios Él mismo Será destruido Por Dios Porque el templo De Dios Es sagrado Y ustedes Dice Pablo Son Ese templo Significa Que nuestro Templo Nuestro edificio Nuestro cuerpo Está apartado Para Dios Para el servicio De Dios ¿Sabe que esto Parece sencillo Y elemental Pero no le tomamos El cuidado Debido? Algunas cosas Que quiero Hablarte Acerca de Cómo cuidar El templo ¿Cuánto les interesa Cómo cuidarlo? ¿Cuánto de verdad Les interesa Cómo cuidarlo? ¿Cuánto les interesa Cómo cuidarlo? Si somos El templo De Dios Se implica Que tenemos Que cuidarlo Y permítame Algo Un beneficio Maravilloso Es que Dar un principio De una sanidad Emocional Revelar Tus sentimientos Es el principio De una salud De la salud Para ser sanado Tú necesitas Hablar Con otras personas Es parte De lo que Dios Instituyó En la iglesia Para una sanidad Pero antes De hablar De eso Quiero Ir más Adelantito Dice Con tus manos Me creaste Me diste forma Dame entendimiento Para aprender Tus mandamientos Si Dios Nos creó ¿Cuántos Ya sabemos Que Dios Nos creó? ¿Sabían ustedes Que con su creación Viene un manual Viene un manual De cómo cuidar El templo? Dios nos dio Un manual Principio De cómo cuidar La salud O cómo cuidar En nuestro 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 Cuerpo Con sus manos Me creaste Me diste forma Dame entendimiento Para aprender Tus mandamientos Quiere decir Que hay Principio De Dios La Biblia Dice Cómo Debemos De cuidarlo Nos enseña Nos da Principios Para mantenerlo Saludable Mira algo Aquí importante En Proverbios 1430 La paz En el corazón Da salud La paz En el corazón Da salud Al cuerpo Los celos Son como cáncer En los huesos Bueno No quiero hablar En esta ocasión Acerca de Qué debes de comer Pero así debería De considerarlo Cómo comes Y qué comes Pero Los judíos Sobre todo Los fariseos Eran una cosa Exagerada Del asunto Que comían Hoy en día Dios mío Tendría que ser Kosher Y garantizado Y por un rabino Todo lo que comiéramos Casi que aparece Hoy en día ¿Verdad? ¿Es orgánico O no es orgánico? Y si no es orgánico Nos asustamos Y cosas En ese No Esa actitud Enfermiza De Por supuesto De ver un balance Normal Pero no se trata De qué es lo que comes Hermano Bueno Es importante Amén Pero no tomamos En cuenta De qué es lo que Una Qué es lo que Lo que podía comerse Esa persona Vivo ¿Sabe qué? La amargura El resentimiento La 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 estrés La Cuántas cosas La gente Podríamos Mire hermano Creo que es importante Cómo eliges comer Y cómo comer Tienes que saberlo Yo he notado Que las hermanos Que tienen Sobrepeso En algún momento Va a tener Y van a decir Tiene Tiene Que Bajar Se lo van A decir Mejor Escuchemos Lo que la Biblia Dice Con respecto Para que No te Tengan Que decir Eso Y voluntariamente Hagas algo Para estar Saludable Pero más Que lo que Comes Quiero hablarte Un poquito De las cosas Que podrían Comerse Una persona Los celos Son como Un cáncer De los huesos Por eso Dice Tiene que ver Con la preocupación Tiene que ver Con la ansiedad Tiene que ver Con la tensión Mira hay una cosa Importante Con respecto De cómo Dios puso De los diez Mandamientos Tú y yo No somos salvos Por los diez Mandamientos Nadie es salvo Por guardar Los diez Mandamientos Cuanto lo sabemos Somos salvos Por la gracia De Jesucristo Pero los Mandamientos Son parte De principios Para preservación Todo lo que Está en los diez Mandamientos Son algo Que nos puede Preservar Y uno de ellos Uno de ellos Dios lo puso Para darle una Atención Atender tu cuerpo El día sábado Pero más que un sábado Nosotros no somos Adventistas Pero si reconocemos Que debe de haber Un día de reposo Dios puso Un día de reposo Precisamente Para que tu cuerpo Descanse Hace unos días Hablamos acerca De Porque es tan Importante eso Cuando una persona Trabaja 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 Por alguna razón No honrar El día de reposo En el sentido De no día sábado Sino honrar Que tienes que En el momento De reposar Tu cuerpo Reposar Tu cuerpo De estrés De ansiedad De preocupación Y no necesariamente Significa tus vacaciones No Tiene que ver Eso De un estado Emocional De descanso Reposar De alguna Si no lo haces Si no honramos El mandamiento De guardar El día de reposo Tener un día De reposo El cuerpo Te lo va a pedir Y no solamente No solamente Te podría pedir uno Te podría pedir Semanas Quizá Que Dios nos guarde De eso Por eso Tenemos que honrar El día de reposo En el sentido De darle Un tiempo De reposo Al cuerpo Tú tienes que Tener un día De reposo Si trabajas De lunes A domingo Y tienes Tres trabajos Estás deshonrando Lo que Dios Instituyó Para darle Un reposo Al cuerpo Bueno No era Era parte De esto Porque Y la Biblia Dice La paz en el corazón Da salud Al cuerpo Quiere decir Que la ansiedad La preocupación El estrés No da Le roba La salud Al cuerpo No es saludable La preocupación No es saludable La ansiedad No es saludable El estrés No es La amargura No es saludable Todas esas cosas Roban la salud Al hombre De alguna manera El cuerpo Lo va a reflejar Dice la Biblia En el Salmo 116 Versículo 7 Ya puede Salma mía Estar Tranquila Que el Señor Ha sido Bueno Conmigo El jueves Este jueves Hablamos acerca De eso Que si una persona Está preocupada Ansiosa Es una evidencia De falta De confianza En Dios De controlarlo Todo Tener el control Déjame decirte Si tú eres una persona Controladora Te vas a frustrar Porque no lo puedes Controlar Todo Solo Dios Puede hacerlo Te vas a Te va Te va a robar La paz Te va a robar La armonía Te va a robar La integridad En tu casa Te va a robar Todo Porque quieres Controlar Nadie Puede Puede controlarlo Todo No eres Dios Dios Si puede Controlarlo Todo Entonces Que tenemos Que hacer Descansar En el Señor El autocontrol El autocontrol Solo te va a frustrar Te va a frustrar Es frustrante Ser una persona Controladora Porque te das cuenta Que no puedes Controlar Todo Por eso dice La Biblia Deja entender Que si tú confías No te preocupas Porque si estás confiando No puedes preocuparte Al mismo tiempo Preocuparte Y no confiar Si Puedes preocuparte Porque no estás confiando Pero puedes Por eso le dijimos Muchas veces Le hemos dicho Que si tuviéramos El tiempo Para hablar Con Dios De la manera Que te sientes Tendríamos Menos razón De que preocuparnos Hijo mío Dice La Biblia Miren Preguntaba Este Este Jueves Preguntaba algo ¿Cuánto estarías Dispuesto A pagar Por una Píldora Que te prolongara La vida ¿No te interesa? Ah si Bueno Y no solamente La vida Dar de vida No Calidad de vida 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 abundante Es shalom De Dios La palabra Shalom En la Biblia Paz Implica Integridad Implica Provisión Estar pleno Estar lleno De Dios Estar lleno De propósito Es el shalom Implica No significa Que lo tengas Todo No Que tengas Lo que necesitas Porque si tienes Lo que necesitas Realmente serás Una persona Plena Hay muchas personas Que tienen Todo lo que quieren Pero no son llenos Pero tener El shalom De Dios El bienestar De Dios Busca Y que Dios Quiere darnos Por eso te preguntara Si tuviera Si hubiera Un lugar Estarías dispuesto A viajar a ese lugar Y pagar todo lo que sea Necesario Por una píldora Que te prolongara Que te diera Que te diera shalom Si no lo tienes O te prolongara Lo harías Lo harías Yo sé que muchas personas Lo harían Aquí dicen No pero yo sé Si hacen otras cosas Por otras cosas También puedes hacer Cuanto más Por Si sabías que en México Te hacen una cirugía Gratis Y garantizada Con México Suizos Tú harías Aunque no tengas Papeleterías Déjame decirte Que no tienes que ir A ningún lugar Ni correr por eso Dios está disponible Eso es algo disponible Para aquellos Dice la Biblia Que le pongan atención Hijo mío No te olvides O sea Préstame atención A lo que quiero hablarte Con respecto a tu salud Emocional Con respecto a tu relación Conmigo Con respecto a tu A tu La salud del cuerpo Préstame atención Mi hijo No te olvides De mis enseñanzas Más bien Guarda esto Guarda en tu corazón Mis mandamientos Porque luego dice Porque esto Prolongarán Tus días Debemos de cuidarlo Entonces Si el cuerpo Es importante Debemos de cuidarlo Si debemos De cuidarlo Hermano Mira Te decía Algo antes Una cosa Es que Por causa Del cuerpo De bajeza Nos alcance La enfermedad Y sabemos Que hay enfermedades Congénitas Pero yo creo Con todo Mi corazón Que si Dios Puede hacer crecer En ti La fe No No Tú debes De creerle A Dios Dios puede Tiene poder La sangre De Cristo Es poderosa Para romper Toda situación Congénita O sea La mamá Lo pagó La abuela Lo tuvo La mamá Lo tiene Y ahora La hija Lo quiere tener Hermano Dios es poderoso Al que cree Todo es posible Y la Biblia Dice que Jesús En la cuna Del Calvario Se hizo Maldición Para darnos Su bendición Pero eso Tienes que creerlo No es automático Tienes que creerlo Y de acuerdo Tu fe Tú recibes Pero algunas personas No creen Que eso Pueda ser posible Una cosa Es que la enfermedad Te alcance Pero otra cosa Es que tú Descuides Tu salud Otra cosa Es enfermar Voluntariamente En el cuerpo No dándole El descanso Que necesita Metiéndole Basura En la mente Emocional La manera Que probablemente Comeríamos La Biblia Dice que Debemos de Cuidarlo Y una La manera De tener Un principio De la salud Del cuerpo Dios dejó El que Hable de tus Emociones Que Hables Tus emociones Es maravilloso Ver el libro De los salmos Como David Una persona Era saludablemente Emocional Bueno O probablemente Experimentó La salud Emocional Dice Santiago Por eso Confiésense Unos A otros Sus Pecados Y lloren Unos Por otros Para que Sean Sanados La oración Del justo Es poderosa Y eficaz Mira Que significa Confesarnos Unos A otros Permítame Explicar Esto hermano Es revelar Tus sentimientos Y emociones Este es un principio De tu sanidad Emocional Y sanidad Física Te lo voy a probar Mira lo que dice En el salmo 39 Versículo 2 Vamos a leer Varios versículos Ahí Dice Así que Guardé silencio No hablé De mi pecado No hablé De mi inseguridad No hablé De mis Conflictos De mi complejos No hablé De que estoy cargado No hablé Lo guardé Lo guardé Guardé Mi pecado Sexual Guardé Mi pecado Guardé Lo guardé Lo guardé Lo callé Así que Guardé silencio Me mantuve Callado Ni aún Lo bueno Salía de mi boca Pero que sucede Si tu crees Que con no hablar De esto Se va a terminar No Déjame decirte Solo está creciendo Más El pecado No confesado El pecado Escondido No piensa Ahí lo vamos a dejar No Sabes que está sucediendo Está creciendo Más Amén Lo que no hablas Uno bien Si no lo digo Lo dejo ahí El tiempo Lo va a borrar No Déjame decirte Que no Solo está Creciendo Más Por eso Dice Guardé silencio Me mantuve Callado Ni aún Lo bueno Salía de mi boca Pero mi angustia Iba En aumento Cuán miseric Mira Este es el testimonio De una persona Sanada Este es el testimonio De alguien Que cayó Su pecado Pero que Dios De alguna manera Experimentó La salud Emocional Y la salud Física Cuán bienaventurado Es el hombre A quien el Señor No culpa De iniquidad Y cuyo espíritu No hay engaño Veo que la persona Que engaña Quiere engañar A todo el mundo Se está engañando A sí mismo Mientras Mientras callé Mi pecado Mi temor Mi angustia Mis complejos Mi ansiedad Mi inseguridad Mientras lo callé Mi cuerpo Se consumió Con mi gemir Durante todo el día Ven Algo Está hablando De un malestar físico Porque había Obviamente Un malestar Emocional Por haber Callado Algo que había Hecho Confesar Es decir Aquí Por eso Es difícil Hermano Confesar Es decir Lo que tú Consideras Que es una falta Y lo consideras Una falta Hablarlo con otro Por eso Dice la Biblia Confesados unos a otros Pero Esto implica Que busca Personas maduras De la iglesia O busca ayuda Si necesitas hablar Pero Debes de hablar Si hay algo Que te está Consumiendo Háblalo Porque es el principio De una sanidad Háblalo Si te estás Enamorando De una persona Que no es Para ti Háblalo Antes de que Algo suceda Y tu voluntad Sea más fuerte Que tu razón Debes de hablar Con alguien espiritual Debes de hablar Con alguien maduro Acerca de tus cosas Porque mientras se cae Lo que sucede Es que Solo crece Mientras cae Mi pecado Mi cuerpo Se consumió Con mi gemir Durante todo el día Pero luego dice Perdonas Que Perdonaste La culpa De mi pecado Porque día y noche La mano pesaba Sobre mí O sea La culpabilidad Hermano Mi vitalidad Se desvanecía Con el calor Del verano Está hablando De una persona Que no está Bien físicamente Está hablando De alguien Que no está Ni emocionalmente Bien Y por Quizá Podría usar Máscaras Para cubrir Precisamente Lo que presume Pero mira Lo que dice El versículo 5 Te manifesté Mi pecado Y no Encubrí Mi iniquidad Te manifesté Por eso Santiago dice Confesados Pegados Unos con otros Por supuesto Está hablando De personas Maduras Para que oren Por ti Y seas Sanado Te manifesté Mi pecado Y no Encubrí Mi iniquidad Dije Confesaré Mis transgresiones Al Señor Y tú Perdonaste La culpa De mi pecado Como te dije Confesión Es decir Con tu boca Aquello que has hecho Y reconocer Lo que es pecado Amén Entonces es importante Hablar Es importante Hermano Es importante Decirle a Dios Cómo te sientes Y si hay algo Que te está comiendo Habla con alguien Pero no con cualquiera Porque si vas con alguien Que está igual que tú Los dos se hunden Y no te quejes No habla No busques A cualquier persona Mejor pide En la iglesia Llama Porque necesito Hablar con alguien Y con toda Seguridad Te escucharemos Alguien te escuchará Amén Y yo sé que hay Muchas personas Dispuestas a escuchar Para sanarte No para condenarte No para culpararte Sino para traer Restauración a tu alma Y a tu corazón La Biblia dice Oramos unos por otros Oremos unos por otros Y la oración Del justo Es eficaz O sea Dios puede hacer Un milagro En tu vida Y en tu cuerpo Recuerda Si crees Que callar el pecado El tiempo Lo va a olvidar Estás muy equivocado Solo está creciendo Y eso la Biblia Lo deja ver Y quiero terminar Con esto Ya dijimos Que Dios nos creó Amén Ya dijimos Que somos templo Del Espíritu Santo Por lo tanto Tenemos que cuidarlo De nuestras emociones De nuestras emociones Y aquellas cosas Del cuerpo físico Pero quiero terminar Con esto Jesús Pagó Por tu cuerpo Jesús Pagó Por tu cuerpo Dice acá Algo que quiero Hablarte No solo pagó Por tu alma Siempre pensamos En el alma Pero Jesús Pagó Por tu cuerpo También No se dan Cuenta De que su cuerpo Es el templo Del Espíritu Santo Quien vive en ustedes Y les fue dado Por Dios Ya lo sabemos ¿Verdad? Pero quiero hablarte Algo del versículo 19 Ustedes No Se pertenecen A sí Mismos Quiero decirle Una vez más Por favor Mira lo que dice Él nos compró Déjame explicarte Que Pablo Tenía en mente El mercado En ese entonces De esclavos Era una persona Que no tenía No podía elegir Porque era un esclavo Nosotros Éramos esclavos Del pecado Y vino el Señor Y pagó El precio Para rescatarnos Ahora por lo tanto Le pertenecemos Al Señor Yo sé Que aquí viene El conflicto Es mi cuerpo Mira Hay una esa Mentalidad Es mi cuerpo Yo puedo hacer Lo que yo quiera Con él Es mi cuerpo No es tu cuerpo Fue redimido Fue comprado Le pertenece Al Señor Dios quiere bendecirlo Dios quiere usarlo Dios quiere glorificarlo Entonces Debe de Estar consciente Que no es tuyo No es tuyo Hermano Si una persona Vive un edificio Con ética Se supone Que tú vas a guardar Los lineamientos Para que no te echen De ahí ¿No es cierto? Entonces Cuanto más Dios dejó Como debemos De conservar Nuestro templo Porque el Espíritu Santo Muera en él Algo aquí Que quiero Enfatizar Ustedes No se pertenecen A sí mismos Porque Dios Los compró A un alto precio Por lo tanto Honren A Dios Con Su cuerpo Hay algo Que quiero decirte Hermano Hoy nuestros muchachos En algún momento Pasa Pero es mi cuerpo Yo puedo hacer Lo que él quiera En algún momento Te han preguntado Tus hijos ¿Me puedo poner Un Una Un zarcillo En la lengua? ¿Me puedo hacer Un tatuaje? Déjame hablar Algo aquí Con esto De verdad Hermano Si tú te lo hiciste Eso Tal vez en tu vida Yo tuve un amigo En Santa Ana En California En el tiempo Que estuvimos ahí Siempre andaba Con manga larga Era un hermano Bien precioso Era un líder De los jóvenes Pero lo que pasa Es que él había sido Cholo ¿Saben que es un cholo? Había salido De las maras De las pandillas Y era pandillero Así de esas Entonces No sabía Que él tenía Todo su cuerpo Lleno de tatuajes Y nunca fuimos Ni le quitaron El privilegio Por eso Ni lo rechazamos Por eso Porque no podemos Rechazar a nadie No podemos rechazar A nadie Por eso Amén Si tú Tienes un montón O algo Eso Y quieren decirte No hay condenación En eso Pero si estás pensando Ponértelo Tú tienes la libertad De hacerlo Pero recuerda No es tu cuerpo No es tu cuerpo No es nuestro cuerpo Alguien dice Mira Y entonces Si es tu Es mi cuerpo Hoy vivimos Fíjense que Corintio Era una ciudad Muy parecida Al tiempo presente Había un templo No me recuerdo La diosa La cual Veneraban ahí Tenían Tenían Más de mil Prostitutas Sacerdotas Era una mezcla Pagana Del culto Y utilizaban El sexo Para un culto Pagano O sea La mentalidad De Corinto Era la misma Mentalidad De hoy en día El matrimonio Es aburrido El matrimonio Antes del sexo Es emocionante El matrimonio Perdón El sexo Antes del matrimonio Es emocionante Esa es la mentalidad Hoy en día Que el diablo Ha querido meter Y está administrando El matrimonio Es aburrido Te lo va a arruinar todo Pero el sexo Antes del matrimonio Las películas Te lo dicen Mira Toda película Mira la mayoría La gran mayoría De las películas Te dicen Que el sexo Antes del matrimonio Está bien No hay problema ¿No lo dice? Si Tu miras Bueno De cien Vas a ver una Que Que piensan Que no Y terminan En casamiento Pero la mayoría No Porque vivimos En una cultura Una cultura En que no importa Es tu cuerpo Tú puedes ser Mientras que no Hagas daño a otra persona Es tu cuerpo Tú puedes ser Lo que tú quieras La Biblia Deja ver que no Déjame decirte A los que somos creyentes No importa Lo que la cultura Pense No importa Lo que Si otros Piensan Que eso Es así Que el matrimonio Es aburrido Y desabrido Y lo que realmente Es emocionante Es el sexo Antes del matrimonio Eso no significa Que eso sea La verdad Amén No significa Que eso Sea así Esas son mentiras Que el diablo El diablo Trata de De dar a la gente Para subestimar Los principios De Dios De la misma manera Que mucha gente Piensa que el cielo Es aburrido Y que es alegre El infierno Es alegre ¿Por qué? Porque quiere Tergiversar La verdad Acerca de lo que Dios dice Acerca de esto Hay más Que está en juego Hay muchas cosas Hay muchas cosas Que están en juego Cuando deshonramos El cuerpo De una manera Hablando de Inmoralidad sexual Porque Dios Los compró A un alto precio Por lo tanto Por lo tanto Honren A Dios Con Su cuerpo Entonces Si quieres Hacerte algo O pensar en algo O una relación Inmoral Pregúntale Y si tuvieras Y si tuvieras La sensibilidad Espíritu Santo Esto es Es así Y si lo escuchas Probablemente te dirá Tengo algo Mejor Para ti Tengo algo Mejor Para ti Yo Dios Quiere llenarte Totalmente De tal manera Que cuando llega El momento Dios Quiere hacerlo Dios lo creó Dios lo diseño Para el matrimonio No fue Diseñado Ni criado Fuera del matrimonio Pero oye Tú hablas eso Con los muchachos En la escuela Te van a ver Que fumaste Que bebiste De donde vienes De que pueblo vienes O algo por el estilo No son los principios Eternos de Dios No importa Como piense la gente No importa el pensamiento Que tengan Corinto pensaba De esa manera Corinto pensaba De una manera inmoral Eran muy inmorales Era El acoso sexual En Corinto era Pero eso no significara Que Dios pensara así Por eso Pablo Llegó diciendo No sabéis Que sois El templo Del Espíritu Santo Acaso no saben Honren a Dios Con su cuerpo Así que entonces Hay que cuidarlo No estoy diciendo Que estoy hablando De tu figura No estoy hablando Estoy hablando De salud Estoy hablando De salud emocional Estoy hablando De salud física No estoy hablando Del El problema Aquí americano De Endiosamiento Acerca del cuerpo Dice Algo Que te Explique Anteriormente Que guardar Que guardar Los principios De Dios Prolongarán Nuestra vida Muchos Años Y traerán Prosperidad Quiero terminar Con este versículo Por tanto Por tanto Hermanos Hermanos Tomando en cuenta La misericordia Que Dios Tuve ¿Cuál? Que Dios Nos dio Una promesa Que Dios Nos redimió Nuestro cuerpo Y redimió Nuestra alma Redimió Todo nuestro ser Y que tenemos Una promesa De una restauración Completa Y total Absoluta De nuestro cuerpo Una sanidad De nuestra alma Para estar Con el Señor Por la eternidad Por tanto Hermanos Tomen en cuenta Esa misericordia Le ruego Que cada uno De ustedes Ustedes Entreguen Al Señor En adoración espiritual Ofrezcan su cuerpo Como un sacrificio Vivo Hermano Entregar el cuerpo Al Señor Es una disciplina Son disciplinas La refrigeradora No lo haré No te acerques A la inmigradora ¿Verdad? Bueno Si te fascinan Los helados Pasa por el otro lado Ya se dan cuenta Que todo el supermercado Está diseñado Estratégicamente Para Si tú quieres ¿Por qué nunca Están los huevos Y las cosas Que necesitas En la entradita? Nunca Lo van a poner ahí Está diseñado Todo está diseñado Compra 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 Toma 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 Lo que no necesitas Agarra 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 Todo Está Siempre Los vas a ver Al fondo Para que pases Uy Esas galletitas Uy Eso Eso Ese helado Ese galón Van a pasarte Por todo eso Van a pasarte Y Por las galletas La leche Para que Nunca Vayas Al supermercado Con hambre No lo hagas No lo hagas ¿Sabían que es un consejo De economía? Ve al supermercado Después Que comiste Porque solo vas a agarrar Lo que necesitas Pero cuando A veces voy al supermercado Y vamos Y voy con hambre Que rico Que rico Que rico Que rico Que rico Y no eras todo lo que necesitabas Y compraste un montón de cosas Que Te van a llenar Mas no te van a nutrir Entonces Te hacen cuenta Que todo disciplina La oración La oración es disciplina Orar es disciplina Entregar el cuerpo Es una disciplina Camina Un poco Haz algo Para mantener saludable El cuerpo Que tenemos que servirle Entonces con el cuerpo Es para servirle Tenemos que Dios nos lo dio Para que le sirvamos En alabanza En adoración Hermano ¿Por qué muchas personas No alaban al Señor Utilizan tu cuerpo? ¿Por qué? Entonces hay un problema Adorar al Señor Con todas tus fuerzas Eso implica fuerza física Levantar las manos Aplaudir Cantar Es fuerza física Y termino entonces Y el mismo Dios de paz Os santifique por completo Y que todo vuestro ser Espíritu Alma Y cuerpo Sea preservado Irreprensible Es un versículo Muy especial De qué manera Puedo ser irreprensible La manera que estoy Usando mi cuerpo De qué manera Puede ser irreprensible La manera Que no restauro mi alma Pero el plan de Dios Es que todo Nuestro ser Espíritu Alma Y cuerpo Sea preservado Irreprensible Para la venida De nuestro Señor Jesucristo Eso es lo que parte Que estoy hablando Acerca de entrega Integral Hoy hablamos del cuerpo El próximo domingo Hablaremos de la importancia De tu alma Así que quiero invitarte Que nos pongamos de pie Aleluya Aleluya Padre gracias 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 Es un acto De adoración La Biblia dice Que Dar tu cuerpo Al Señor Es un acto De adoración De la misma manera Que tu Emociones Al Señor Por eso Debemos de honrarlo Debemos de cuidarlo Porque Jesús Murió por el cuerpo También No solamente Por tu alma Murió por el cuerpo Somos templo Del Espíritu Santo Por lo tanto Tenemos que Por eso La comunión Del vino Y del pan Es tan Es tan Es tan especial De que nos hacemos Uno con el Señor Y por eso No honrar El cuerpo Con pecados Morales O aún Actitudes Incorrectas No podemos Hacernos Uno con Esa actitud Por eso Dice la Biblia Que tenemos Que examinarlo Pero que Si se dirá Si estamos A cuentas Con el Señor Quiere decir Que nos hacemos Uno con el Entonces lo de el Viene a ser Parte de nosotros Obtenemos salud Obtenemos vida Obtenemos perdón Obtenemos El bienestar Integral Que Dios Quiere darte A todos A cada uno De nosotros Porque no oramos Al Señor Y porque no le pides Al Señor La disciplina La disciplina Que te ayude Con la disciplina De quizá Cuidar y atender Algunas cosas Importantes Que te mantengan Saludable Porque queremos Servirle al Señor ¿Cuántos quieren Servirle al Señor? Hermano Como se sienta Tu cuerpo También va a determinar Como se sienten Tus emociones Y como te sienten Tus emociones También determina Como tu cuerpo Va a actuar Es todo nuestro ser Bendecirle al Señor ¿Por qué no bendecimos Al Señor Con todo tu ser Espíritu Alma Y cuerpo Levantando nuestro corazón Cantándole al Señor Hazlo ahora En el nombre de Jesús Toma mi corazón Es tuyo Toma mi corazón Es tuyo Aleluya Mi vida entregó De tu altar En amor y santidad Toma mi corazón Es tuyo Es tuyo Aleluya Toma mi corazón Es tuyo Toma mi corazón Es tuyo Mi vida ofrezco ante tu altar En amor y santidad Toma mi corazón Es tuyo Hermano Es evidente Que la Biblia Empatiza Que tenemos que darle Nuestro corazón Cuanto lo sabemos Pero a veces Cuando solo pensamos En eso Pensamos que tu cuerpo No es importante Si tu realmente Le das tu corazón Le está dando todo tu ser Vivimos una Probablemente pensamos Que el cuerpo No es importante Mira Déjame decirte Tu alma Está por encima Del cuerpo Pero no quiere decir Que no sea importante Tu cuerpo Dios vino a restaurar Todo Tu ser Integral Todo ¿Entiendes? Todo Todo De hecho Estaremos Integrales En el cielo Tendremos un cuerpo Pero no este Pero tendremos un cuerpo Si no fuera así Entonces El cuerpo No sería Lo importante No somos Cuando alguien Dice Yo hago lo que yo Quiero con mi cuerpo Solo está diciendo Solo está diciendo Que el es esclavo De sus propios deseos No tenemos que ser Esclavos de nadie Sino reconocer El gobierno de Dios En nuestra vida Entonces Si hemos hablado Del cuerpo Que haremos con el Cuídalo Y úsalo Para ser De instrumento De bendición Al Señor Sirviendo Cantando Hablando Déjame decirte algo Que el Señor El cuerpo de Cristo Fue ascendido Al cielo Pero Él Está en medio Por su Espíritu Está en el cuerpo De Cristo Místico Y tú y yo Somos el cuerpo De Cristo Entonces quiere decir Que el Señor Sigue hablando Sigue caminando Sigue sanando Sigue cantando A través de De tu alma Y de tu cuerpo Porque somos el cuerpo De Cristo Jesús Entonces Sirve al Señor Con tu cuerpo Sírve al Señor Úsalo No para tus propios Beneficios Sino para los propósitos De Dios Sirvamos al Señor Hagamos un acto De entrega Yo quiero invitarte A todos los que quieran Que quieran venir A ser Señor Yo quiero hacer un acto De entrega A todos mis Vengan, vengan, vengan Vengan, vengan Y vamos a declarar Que la sangre de Cristo Alcanza todo 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 nuestro ser Todo Todo Tu ser integral Espíritu Alma y cuerpo Ven, ven, ven Si necesitas Si necesitas Un milagro físico Ven reconociendo Que el Señor El Señor El Señor Pagó 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 El precio Para tu salud Física Aleluya 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 Oh, en el nombre De Jesús Ven con un acto De entrega Señor te entrego Todo mi ser Todo mi ser Aleluya Aleluya Hay poder Hay poder en el nombre De Cristo Hay poder en el nombre De Cristo Hay poder en el nombre De Cristo Para que la cadena romper Cadena romper Cadena romper Pero esta vez Estamos hablando Del cuerpo Pero si hubiera alguien Que sabe que tiene un problema Adictivo Con la azúcar La televisión Problemas adictivos Fuera De tu control Poderosos del Señor Para romper adicciones En este momento De verdad Si crees que no has podido Romper con algo Un mal hábito Un mal hábito De comida Un mal hábito De no descansar Un mal hábito Un mal hábito Que sabes que eso No es bueno para ti Para tu salud Para tu mente Para tu corazón Pero te cuesta Hermano Necesitas un poder De la liberación Del Señor Y aquí está el Señor Para liberar Traer liberación Creamos que el Señor Puede hacer algo contigo En este momento Algo en el nombre De Jesús La Biblia dice Todo un ilícito Pero no me dejaré Dominar de ninguna cosa En el nombre de Jesús Y si tú crees Y si sabes Que tu abuela O tu abuelo Padeció de algo Y ahora también La hija y el hijo Y ahora también Tú tienes esa miosidad ¿Por qué no le crees Que el Señor Pagó el precio Completo? Él pagó el precio Pero debes de creerlo Creer que la sangre De Cristo Es poderosa 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 Para romper Cualquier problema Congénito Para cualquier situación Hereditaria Establecer una nueva Regeneración Y establecer una nueva Regeneración En Cristo Jesús Lo creen Lo creen Quieren creer Eso al Señor Quieren que Dios Haga algo en su vida Quieren hacerlo Quieren honrar al Señor Honremos al Señor Con este cuerpo Para servirle Para alabarle Para usarlo Para su gloria Aleluya Aleluya Mientras cantamos Cree Lo que tú le estás pidiendo Al Señor Una vez A la medida que lo cantemos Declara Confiesa Reconoce El poder de Dios Para hacerte libre Para no ser esclavo De nada Y someternos Al gobierno De Cristo Jesús Como Señor Y Salvador De nuestra vida Levanta tu voz Al cielo Hay poder En el nombre Cristo Hay poder En el nombre Cristo Para cadena romper Cadena romper Cadena romper Cadena romper Cree lo Cree lo Cree lo Cree lo Aleluya Aleluya Hay poder En el nombre De Cristo Hay poder En el nombre En el nombre De Cristo Para cadena romper Cadena romper Cadena romper Cadena romper Cadena romper Cadena romper Padre yo te pido Que el príncipe de paz Si alguien Si alguien está estresado Angustiado Si el estrés Es parte De tu rutina Espíritu Santo Ven Ven como príncipe De paz Ven a poner Esas cosas Delante del Señor La vida dice Encomienda Señor Todos tus caminos Todo Tu trabajo Tus problemas Ponlo delante Del Señor Ora más Preocúpate menos Tienes algo Que te roba La paz En tu trabajo Porque no la pones Delante de la presencia Del Señor Tienes estrés En tu trabajo Tienes presión En tu trabajo Porque no aprendes A canalizárselo Y dárselo Al príncipe de paz Oremos más Preocupémonos menos Habla más Con Dios Habla más Con Dios De como te sientes Y no Lo resientas No lo guardes No lo calles Tu cuerpo Tu familia Te lo va a agradecer Príncipe de paz Ven, ven Pidele Señor La paz Pidele la paz 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 Que preserva Tus emociones Que preserve Y tu cuerpo Lo pueda sentir En el nombre De Cristo Jesús En el nombre Príncipe de paz Siento que Dios Quiere descargar A muchas personas Aquí Del estrés De su trabajo De la preocupación De la ansiedad Confía en el Señor Depende más de Dios Depende más de Dios Levanta tus manos Y el Señor Yo no te necesito Dile que necesitas Un milagro Que necesitas Conocerle Que necesitas La salud Del cielo Aleluya 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 Dile que tú No puedes Hacerlo todo No puedes No puedes No puedes Dios si puede Dios si puede Dios si puede Hacerlo Padre En el nombre Poderoso de Jesús Oh príncipe de paz Ven a gobernar A nuestros corazones Hermano Si crees Si quieres Que el príncipe De paz Gobierne Tienes que Entregarle Entonces Lo que quieres Que Dios Gobierne Siento Siento en mi corazón Hermano Que a las personas Estresadas Y que ni siquiera Hablan con eso Pero no tienes que Hablarlos Evidencia que estás Estresado en tu casa En tu trabajo Rematas con todos Te llevas tus problemas A tu casa Los traes a la iglesia No es Ese es el plan De Dios Para ti Si quieres Que el príncipe De paz Gobierne Tienes que aprender A entregarle Lo que Dios Quiera que gobiernes Y ese Cédele El gobierno El control A Jesús Lo quieres ceder Ese jefe Ese problema Esa presión Entrégasela Ahora Entrégasela En el nombre De Jesús Entrégaselo Si quieres Porque no puede Dios no puede Gobernar nada Que tú no entregues Dios no podrá Gobernar nada Que tú no lo entregues Príncipe de paz Príncipe de paz Ven, ven, ven Ven, ven, ven Señor Ven, ven Quiero ocuparme Quiero ocuparme Más en adorarte Quiero ocuparme Más en servirte Quiero ocuparme Más Quiero ocuparme Más En poner mi Coramente Y mi corazón En ti Aleluya 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 Gracias En el nombre De Jesús Recibe paz Recibe paz Oh, gloria a Dios Gloria al Señor Gloria al Señor Rindo Solo a ti me rindo Aldo, 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 aldo a todo, todo tu ser, todo, 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 todo. Solo a ti me rindo. Solo a ti me rindo. Una vez más, solo a ti me rindo. Solo a ti me rindo. Oh Dios, solo a ti me rindo. Porque tú eres Dios. Solo a ti me rindo. Solo a ti me rindo. Tú eres Dios. Él es el Señor. Él es soberano de todos. Él es soberano. Oh Dios, oh Dios. Tú eres Dios. Tú Hijo soy. Tú eres soberano. Tú eres soberano. Tú eres Dios. Tú Hijo soy. Tú eres soberano. Tú eres Dios. Aleluya. Tú Hijo soy. Tú eres soberano. Aleluya. Padre, gracias. Gracias. Al cuerpo enfermo. Señor, tú eres la esperanza. Trae la paz. Trae la paz. Señor, te pido. Haga milagros en el cuerpo físico. Tú eres nuestro sanador. Envía tu palabra de esperanza. Tú eres nuestro sanador. Tú eres nuestro sanador. Tú eres el sanador. En el nombre de Cristo Jesús. Opera milagros ahora, oh Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oremos más. Preocupémonos menos. Es confesar cómo te sientes. Hablar más con Dios. Si hablamos más con Dios. Seguramente, con toda seguridad, tendremos menos de qué preocuparnos. Hablar menos con Dios, con toda seguridad, tendrá más de qué preocuparte. Porque no estamos aprendiendo a dejarle al Señor lo que tú no puedes controlar. Que Dios te bendiga con paz, con salud. Y para que honres con tu cuerpo al Señor sirviéndole, honrándole. Porque todo nuestro ser debe ser guardado irreprensible para el día de su venida. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Si hubiera alguien acá que no conoce a Jesús. Es el momento que tú puedes entregarle tu corazón. Rendir tu vida a Jesús. ¿Cómo? Solo abriendo, hablando con Él. Si quieres hacerlo, ahí donde tú estás. Ahí donde tú te encuentras. Por favor, quédense en su lugar un momentito. Y oremos, los que conocemos al Señor. Si tú quieres entregarle al Señor Jesús. Darles, rendir tu vida. Ahí donde estás. Puedes decir estas palabras. Señor Jesús. Cierra tus ojos si quieres hablar con tu mente. Señor Jesús. Te entrego mi corazón. Te hago salvador y salvador. Señor de mi vida. Perdona mis pecados. Sálvame. Hazme una nueva creación. Dame un reinicio a mi vida. Amén. Gracias Jesús. Si tú hiciste esta oración, tú eres salvo. Tú le perteneces al Señor. Necesitas fortalecer tu corazón. Fortalecerte en el Señor. Que Dios les bendiga. Y antes de irse, mi hermano, tiene algo que decirles. Mi hermano, tendrá algo que recordarles acerca del evento que tendremos. Este, en la, un evento de evangelismo que tendremos. Buenas tardes hermanos. Queremos invitar a todos ustedes. Este día 28 de agosto. Nos vamos a estar en la tarde.